Disminuir las semanas de cotización pensional para las mujeres y así equilibrar con el promedio cotizado por los hombres es el objetivo de un proyecto de ley que hace tránsito en el Senado. Actualmente la edad de pensión para las mujeres es a los 57 años y 62 para los hombres. Los dos deben haber cotizado 1,300 semanas, lo que significa un promedio de 33,3 semanas por año para las mujeres y 29,5 semanas para los hombres. Con esto las mujeres no tendrían que cumplir las 1,300 semanas que deben cumplir hoy para acceder a la pensión, sino solo 1,150 semanas. Disminuyendo 150 semanas a las mujeres, entonces se equilibrarán los segmentos. Con el fin de que la mujer cada año pueda cotizar el mismo número de semanas que cotizan hoy en día los hombres. Esto con el fin de compensar de cierta forma esa brecha a la que ha estado sometida la mujer colombiana en nuestro país. Ya a uno le duele la pierna, le duele todo, ya no puede disfrutar la pensión. Yo pienso que lo mejor es que sí. Que es lo mínimo que puede hacer esta sociedad por devolver a las mujeres toda la deuda histórica que tiene con nosotras. Me parece que la mujer tiene todo el derecho a que se le reconozca. Antes eran 1,000 semanas que recupere un poco de esa identidad perdida. Esta iniciativa es autoría del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y espera su tercer debate próximamente en la Comisión Séptima de Senado.